¡Suscríbete al canal! Las únicas iglesias que tienen luces rojas pertenecen a sectas satánicas El cliché del edificio abandonado Una cama de vidrio Si este muchacho invita a su pareja a hacer cositas, terminarían en un grave accidente Por cierto, una habitación llena de polvo blanco en el video de una canción melancólica solo puede significar una cosa ¡Coño! ¡Pendejo! Cristianismo en Corea Cristianismo en un video de K-Pop Esta es la misma montaña del video Not Today de BTS Bondash Por cierto, esto es una tira de encaje totalmente transparente Y el video nos vende la idea de que este muchacho fue privado de su visión Por cierto, por dos No me importa si ella es una entidad sobrenatural Es ilegal conducir con esa porquería en la cara Trick-A-Tru-Qué-Tru-Qué-Tru-Qué-Tru Trick-A-Tru-Qué-Tru-Qué-Tru-Qué-Tru-Qué-Tru Trick-A-Tru-Qué-Tru Este muchacho se está ahogando en un pozo Pero él saca un tiempecito para apreciar el collar Illuminati confirmado El cliché de rapear en una iglesia vacía ¿Cómo es que los raperos siempre encuentran la iglesia vacía Cuando en la catedral de mi pueblo siempre hay gente? ¿Qué hace una mariposa en una montaña árida? Si no hay flores en ningún lugar se va a morir de hambre ¿Cómo es que este muchacho puede estar parado en ese pozo Cuando se supone que hay agua profunda ahí adentro? El título y el coro de esta canción es Esa es una manera incorrecta de decir El hecho de que sea un modismo gringo no lo hace gramáticamente aceptable Tengo una teoría Este video se trata de un muchacho que todavía no supera la muerte de su novia Me explico En el video están constantemente persiguiendo una mariposa En muchos países de Asia la mariposa representa el espíritu de los seres queridos que ya fallecieron La lírica de la canción habla de buscar y no encontrar Principalmente el verso final que dice La costumbre es algo horroroso Siempre que despierto te busco Me niego a olvidar tu voz Y por eso persigo el sonido de la última vez que dijiste mi nombre Y al final del video ellos dejan de correr cuando ven una luz en el cielo Le voy a dar 10 likes a la producción por manejar este concepto sin que casi nadie se dé cuenta Voy a dar un like porque pusieron los créditos al final del video y no al principio Pero si ponen los créditos se tienen que llevar la pantalla a negro porque Número 1 No se puede tapar a las estrellas de un material audiovisual con los créditos Y número 2 Si la pantalla no se va a negro las letras son casi imposibles de leer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!